Música Nuevamente amigos, estamos en la segunda parte de la entrevista con Maggie Enríquez, la presidenta y CEO de probablemente la champaña más importante del mundo en términos de consistencia, calidad y reconocimiento como una marca de lujo y me refiero a Kruk. Maggie, ahora vamos a hablar del año 2003. Tienes una botella que es del Vintage 2003. Vamos a catarla en vivo para la gente que nos sigue y quiero que me cuentes tal vez esa historia romántica, mágica, esa naturaleza, cómo se protegió a sí misma para tal vez en su sabiduría infinita, ¿verdad?, permitir que ustedes vinificaran a pesar de los calores caniculares. Sí, sí. Kruk 2003 es un enorme orgullo. Yo pienso que se combina el orgullo de haber creado este champaña con el orgullo de conocer hoy esta casa en profundidad que nos permite hablar de una manera distinta, que nos permite ir mucho más allá. Y el Kruk 2003, que lo podemos probar, 2003 es un año caliente, muy caliente, esto es lo que recuerda a todo el mundo. Que gente hasta falleció en Europa, a la ola de calor. En términos de nariz, y perdona que te interrumpa, para mí Kruk tiene una expresión tan y tan elegante en nariz que hay unos recuerdos como una manzana verde, hay unos rastros florales, hay algo fresco que yo lo asocio un poco, no sé si al mentol o al canfor, y hay una fruta de hueso, un albaricó que tal vez nos dejo, un limón, un limón dulzón, y una leve miel, una leve miel que está ahí, brioche, bollería fina, como dicen los españoles. Es una cosa impresionante en nariz. Es un gran vino blanco, ¿no? Que tiene efervescencia, que es lo que a fin de cuentas es un... Es blanco y extinto, que es muy interesante. Y eso sí, en realidad, se da a la manera en que la champaña se crea, porque tenemos dos uvas tintas y una uva blanca. Claro. Entonces, en este asamblaje, en esta mezcla, para hacer el 2003, tenemos estas dos uvas tintas, que es el Pinot Noir y el Menier, que fueron fundamentales en este año, y tenemos un Charonet, que está de manera muy discreta, porque el Charonet de ese año, por el efecto de los calores, fue un Charonet muy expresivo, muy rico, muy dominante. Entonces, la decisión del chef de Cannes es de ponerlo en menor cantidad para darle oportunidad a los tintos, que no son tintos, que son uvas tintas, pero, ¿por qué la uva tinta es la base de la champaña? Porque si usted agarra en tu casa, tú agarras una uva, y tú la exprimes sin tocar la piel, sin exprimir la piel, vas a ver que el jugo es blanco. Claro. Y esa es la filosofía del champaña, o sea, tocamos la uva para sacar el jugo, pero sin exprimir la piel, con lo cual no hay color, y por eso el champaña es claro, pero viene de dos uvas tintas y una blanca. Y el 2013 es un año caliente, pero cuando sentimos y tomamos esta champaña, para nada, salud, salud a ustedes. No se siente un vino cargado de una fruta que sea sobrecogedora, sino que se siente fresco y elegante. Ni demasiado intensa, ni demasiado profunda, ni demasiado densa, que es clásico del año caliente, que no le quitamos nada, el caliente es el 76, el 89, fantásticos vinos expansivos, caramelizados en algunos momentos. Exacto, sí, grandes, y esto para nada es eso. Y es interesante porque en realidad esa es la historia que queremos contar, una historia mágica que descubrimos en el equipo de etnología, nuestro chef de cab, y es una historia hermosa de la naturaleza. El año 2003, un año lleno de circunstancias, que era lo que había escrito el fundador, él quería hacer esta champaña, Cranc QV, que la llamó su QV número uno, que iba por encima de todas las añadas para recoger la belleza de todo lo que el champaña puede dar, y su QV número dos, la QV de circunstancias. Así que si había circunstancias, era el 2013. ¿QV de circunstancias es el nombre? Así la llamo. ¿Qué nombre más maravilloso? La QV número dos, bello, la QV número dos, es la QV de circunstancias. Así lo escriben, hermoso, y es así como... Bueno, una de las filosofías básicas del hombre, ¿no? Y por eso entiendes el ser humano es soy yo y mis circunstancias, ¿no? Exactamente. Y es así, así que el año 2003, cuando la gente pensaba que no podemos hacer un champaña porque no fue un buen año, etcétera, no es así. La Casa Cruz va a ser siempre una historia de las circunstancias. Cuando hay circunstancias interesantes a contar, va a ser una historia de circunstancias, cuando nos permite hacer algo, ¿ok? Y el año 2003, fue sí, un año donde la floración, la rotación comenzó muy pronta, enseguida vinieron heladas, lo que disminuye automáticamente 30% de la producción, ya lo sabíamos sin haber visto ni siquiera la flor. Después viene la flor, vienen otras heladas, perdemos más frutos, 30% menos, así casi 40, un pequeño, un año pequeño y después vienen esos calores espantosos que empezaron en junio, 10 grados más de temperatura y cuando empieza la vendimia, que es la más temprana para Cruque, en la historia y la segunda más temprana para Champaña, porque es la primera desde 1822 y como esta casa desde 1843 es la primera, empiezan, pero el chef de Cap se da cuenta rápidamente que las uvas, no todos los viñedos se comportaban igual y que no estaban todos listos para hacer la vendimia. Y él se da cuenta que está pasando algo y después descubren de manera exacta que ante tanto calor, 10 grados más que el promedio en Champaña, la naturaleza en muchos viñedos se bloqueó. y se bloqueó para proteger la fruta, es decir, bloqueó su maduración, bloqueó su fotosíntesis, la interrumpió para proteger sus uvas. Hasta que pasaran mejores días, más o menos. Yo encuentro eso tan hermoso, exactamente, en eso la temperatura empezó a bajar y esta sí, fue la vendimia más pronta en la casa, pero hasta el 10 de octubre fue la más larga. impresionante. ¿Por qué? Porque la decisión fue dejar que el fruto llegara a su buen nivel, a su buen punto de maduración y recogerlas más tarde y lo lindo que sale, que se ve en las notas de degustación que se tomaron de ese año y que una de las más lindas es el papá de Olivier, la quinta generación, escribe, en la medida en que íbamos degustando los vinos nos dimos cuenta que había cada vez más frescura, más expresión, más luminosidad y más vivacidad. Y esto inspira mucho a nuestro chef de car que decide que la historia que él va a contar del año 2003, porque cada vintage en la casa Krupp es diferente, porque no es Krupp en el año, es el año visto por Krupp. O sea que ustedes tal vez recogen el tiempo para contarlo en la botella más que tratar de ajustar su marca al año, sino que dejan que el año se exprese a través del líquido. Radicalmente no, porque primero no somos una marca, somos una casa y esta casa nace buscando la continuidad a través de Grandiudé. Y esto le da la libertad al fundador y a nosotros hoy 170 años más tarde de contar una historia diferente. El objetivo fundamental en el vintage es contar una historia diferente. O sea no queremos que se parezcan, queremos que se parezcan lo menos posible. Vamos a hablar ahora del impertinente, del sensual, del multifacético Rosé, del Rosado, que cuenta la historia y la leyenda que el fundador de Krupp cuando se lo trajeron porque él estaba renuente. No, el fundador a la cuarta generación. Cuarta generación, perdón. El fundador ni se le ocurrió. El fundador pensó en dos champañas y lo escribió además. Una buena casa tiene que hacer dos champañas de la misma calidad. De la misma calidad. Él dice así. Ya de hecho ahí va por encima de todo lo que se hace y eso es el lujo. Cuando la gente quiere saber qué es el lujo, el lujo es la persona que se voltea, mira todo lo que está alrededor y dice todo esto está muy bien pero yo quiero hacer algo mejor. Yo no sigo modas, yo trazo mi ruta. Yo no sigo lo que hacen los más, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero hacer algo mejor. Yo voy por encima. Está Louis Vuitton que le dice a él, ¿por qué la señora no tiene una cosa bonita y bien manejable para llevar su copa? Y está Chanel que dice ¿por qué hay que vestirse de esa manera? Yo quiero que estime cómo hay y crea una nueva manera de vestir. Está Dior que le dice vamos a sacar la parte más bella de la mujer y creanlo. Eso, el lujo son todos gente, son todas personas que siguen vivas pero sobre todo son gente que quiso ir por encima de los militares. Que abren camino por donde los demás transitan. Y este hombre dice yo no quiero hacer un montón de champaña regular para hacer uno que otra vez un buen milesito. Yo quiero hacer todos los años lo mejor. Y esto es una nueva proposición y él dice una buena casa de champaña tiene que hacer dos champañas de la misma calidad. O sea, de la misma calidad. Y la cuarta generación entonces se abre un poco la quinta se flexibiliza y entonces trata de hacer que aporta la botella porque el club tiene una botella como normal una botella simple una botella como todas las buscas botellas. Y la quinta que es esa generación que doía que la cuba de Prestige que cuba de Prestige y decía pero nosotros hemos sido siempre Prestige. ¿Por qué cuba de Prestige? Nosotros siempre hemos sido Prestige. Y es esa quinta generación que perfecto y es esa quinta muchas gracias generación que decide cambiar la botella y hacen este diseño bello de botella que estamos muy felices en esta botella tan linda que nos recuerda y que nos recuerda el Empire que nos recuerda a la Tour Eiffel estoy conectado con los Estados Unidos Usted es la presidenta del club está permitido y que ellos también empiezan a recibir la exigencia la demanda del público de la gente que quería Cruz que le encanta Cruz porque sabe que Cruz busca ir por encima de lo que hay y le preguntaban ¿cuándo es que ustedes pueden tener un Rosé? ¿Cuándo va a ser el Rosé? ¿Cuándo va a ser el Rosé? Las masas la querían aclamar el Rosé señor Cruz haga Rosé y ahí es donde él no ellos estaban convencidos de que había que hacerlo los muchachos le hicieron una broma al padre le hicieron una broma y el padre que estaba en el año de su retiro el padre estaba justo en los años de su retiro él se retira en el 77 y es en el 77 porque cuando ellos el año que yo nací el 77 qué bueno saberlo en el 76 ellos se dan cuenta que hay estas uvas y todo esto pero ya cuando ellos inventan hacer la mezcla para hacer Rosé es 77 y el papá se retiró el papá siempre decía esta casa nunca tendrá un Rosé voy a tener que comprar mucho Rosé porque en los años 70 el Rosé era bastante vulgar eran demasiado color aromas exceso de todo dilo, dilo el Rosé era de las casas de citas bueno, no sé eso decía el abuelo el abuelo decía que era de casa de citas que era una vulgaridad y de tortas que sirves a 500 invitados que el tío borracho se toma dos botellas entonces no sé él decía que no era elegante y era verdad pero los hijos la quinta generación se convenció que ellos podían hacer un Rosé que inspirado en la misma cosa que hubo en Grand Quebec que es hacer un Champagne que va por encima de la añada para recrear siempre lo más expresivo y lo máximo que el Champagne en la región te puede dar ellos dijeron ¿por qué no hacemos un Rosé? que también va por encima de un año para expresar siempre lo que puede ser y debe ser el mejor Rosé bueno y quién va a crear el mejor Rosé o la proposición el mejor Rosé en Champagne son ellos y ellos toman la decisión que lo que ellos quieren es buscar una expresión que se basa en la amplitud es decir tener amplitud no redondez y riqueza como tiene Grand Quebec ellos dicen vamos a buscar la amplitud y esta amplitud la combinamos con un 10% más o menos de vino tinto macerado de manera tradicional o vino tradicional muy específico de Pinot Noir y con esto que va a aportar la estructura la especia el monte barro la fruta salvaje vamos a crear verdaderamente algo muy sofisticado muy elegante muy sensual pero sobre todo muy audaz y cuando le llevan al señor la copa para que cate ¿qué dice? y él huele y le dice ¿qué es esto? entonces esto es el año 84 ellos lo hacen en su primer experimento en el año 76 la vendimia en el 76 que se prepara en el 77 y lo ponen a dormir hasta el año 84 que se lo llevan al señor el padre se lo llevan a Paul II que fue un hombre muy importante en la historia de esta casa un hombre que además fue él el que descubre la caja de madera en donde estaba metido el pequeño carne del fundador él es el que lo abre 100 años después y él lo lee él toma decisiones fundamentales para la casa y él lo guarda en la caja fuerte y Olivier él me dice que su abuelo le dijo si tú algún día vienes a acabar en esta casa tienes que leer este libro pero él se olvidó no lo hizo y este es el carnet que encontramos en el 2010 que está todo escrito porque él tenía 48 años él empieza su proyecto a los 42 y él tenía miedo de morir que su hijo que estaba chiquito porque él se casó grande por eso él sabía muy bien que eran los placeres cuáles eran porque se casó a los 41 años en ese tiempo que son como 60 así es que es algo excepcional y él sabía muy bien que por encima de todo había que respetar la historia había que respetar la parcela es decir él tenía muy claro qué era lo que significaba las decisiones que había que tomar para respetar la visión del futuro y a Paul II cuando le llevan ¿qué dicen? y a este Paul II que era muy claro que tenía muy clara la cabeza la casa porque él era el que había encontrado este carné era el que trataba y había tomado decisiones para la continuidad de la casa él cuando le llevan el rosé él dice ¿qué es esto? y le dicen es un rosé ¡ah caramba! tenemos un problema porque están copiando a Kruk en Champagne y después el oficio le dice que es su primer experimento de rosé que están buscando es un rosé elegante y tal que ya hablamos y allí él lo prueba y dice yo lo voy a probar porque esto es un Kruk antes de ser un rosé ¡qué maravilla! y a partir de entonces tenemos rosé y hay algo muy lindo que yo quiero compartir aprovechando esta oportunidad y es que en la vida de los vinos y de las champañas tenemos que saber siempre que no estamos en un ritmo acelerado que lo permiten otros dominos aquí cada vez que queremos probar algo cada vez que queremos crear por ejemplo hay la creación de un rosé cada creación es un enorme esfuerzo es arte así que hay que crear esta propuesta que vamos a descubrir en el caso de Grant V ocho años después siete años después en el caso de Rosé tienen el lujo de la paciencia claro en esta casa tienen que la paciencia imagínate hoy estamos poniendo en botella lo que vamos a sacar al mercado en el 2022 hoy estamos preparando la vendimia de lo que vamos a salir al mercado entre el 2022 y 2023 o sea que ustedes son custodios de generaciones exactamente entonces es muy importante esto va para el mundo de vinos y para el mundo de champaña igual cada ejercicio es una vez al año cuando decimos a un chef en la cocina que va a hacer diez pruebas en la cocina puede ser hacerlas el mismo día diez pruebas en el mundo del vino de champaña son diez años eso hay que saberlo y por eso Grant Ques es sólido porque tiene 170 años de historia increíble los miles también son sólidos porque tienen 170 años de historia todo lo que ustedes hacen es sólido claro pero cuando vamos al Rosé en su búsqueda el Rosé que hoy en día está muy bien definido que es espectacular que lo probamos y verdaderamente es un Rosé que depasa todo lo que hay en Rosé en el mercado pero sigue siendo un gran trabajo del chef de Cap hoy porque sabemos que estamos en la fase de la constitución de lo que será esa piedra angular sobre la cual el Rosé se va a formar en los años que vienen como hoy pasa que estos vinos los disfrutarán gente que no han nacido exactamente que compromiso y que temor que temor de preservar y eso es una cosa linda que acabas de decir que me recordó algo porque en esta casa todos los que trabajamos somos gente que tenemos que estar un poco desligados del ego y que somos gente que estamos conectados con la filosofía fundamental de esta casa que es la generosidad el dar y el amor y podemos ver que en el caso del 2012 un año pequeño de pequeña producción de vino un año pequeño con respecto al rendimiento general cuando terminamos el año todas las decisiones había que ya empezar a actuar el chef de CAF se acerque y me dice Magui yo creo que este año no vamos a hacer mi vecino podríamos hacerlo porque es un lindo año tengo una manera linda de expresar el año pero sugiero no hacerlo porque haríamos un hueco en nuestra biblioteca de reservas y yo estaría haciendo mucho daño a alguien que en 15 o 20 años tendría que hacer clic en el club pero no estaría acá pero yo sé que no lo debemos es un pacto de silencio con un desconocido exactamente y yo le dije yo pienso que es una decisión hermosa y yo agradezco mucho esto pero sobre todo esto demuestra que es un hombre que se desinhibe de él mismo para darle toda la casa hay más sabiduría en la no intervención que en la intervención de las cosas vamos a hablar de dos cosas antes de cerrar del Cruc ID y su relación con Puerto Rico las botellas de Cruc ahora tienen un ID o tienen una forma de cotejar del cotejo aquí en la parte de atrás todas las botellas tienen una identidad ¿y cómo se vincula eso con Puerto Rico Magui? se vincula con Puerto Rico porque en realidad fue el primer país en donde yo llegué y descubrí que había gente que compraba Gran Ques y que le ponían hosties con la fecha en la que lo compraban porque se habían dado cuenta que el Gran Ques les decía súper lindo cosa que es propio de una Gran Champaña de manera que es lógico pero si tú no das una referencia nadie te guarda y ellos se hacían las referencias acá con poste entonces eso fue un primer mensaje que me dio un dato o sea que Puerto Rico un país pequeño una isla en el Caribe donde influenció y movió a la casa de Champaña a mí a ti y tú obviamente extrapolaste eso a la casa exacto y hoy por ejemplo cuando estamos hablando de Cruz Gran Ques que nos tomamos hoy acá podemos ver rápidamente si muestra le muestra el app acá está el app vamos a ponerle un enlace a ello lo podemos hacer a través de nuestra brillante productora y editora Marisabel Ray que es mi esposa que es la que monta los videos vamos a ponerle un enlace para que bajen el app de Cruz esto está en plataforma para Apple y Android también entonces aquí está el app entras allí y que puedes hacer allí bueno normalmente vamos a ver el que está allá afuera y dice para que me voy a bajar eso al teléfono para que se lo voy a bajar para atrás y cuando tienes una botella de Cruz mismo si no te la vas a tomar si estás en la tienda puedes hacer un scan acá puedes hacer un scan o sea le tomas una especie de foto un scan a este pequeño numerito que es el Cruz ID ok y eso te va a dar una referencia de que es legítimo o yo sí pero es legítimo lo que nos interesa más que todo es que nos cuente la historia de esa botella de esa botella en particular claro porque esa botella tiene una historia o podemos poner el número ok y después yo por ejemplo ya tengo la Cruz Grand Tour que nos tomamos hoy acá y entonces es la 313-060 y que vamos a buscar y nos va a dar las informaciones rápidamente de esa Grand Tour the story of your bottle que dice exacto cuando se recibe cuando el corcho todo cuando recibe el corcho en el otoño del 2013 la mezcla todo lo que 142 vinos 11 años distintos cuál es el viñedo más antiguo que se usaron uvas para su confección los vinos los vinos perdón y el más joven y aquí te cuenta él lo que fue la creación ese año porque ese año que fue el año 2006 recibió vinos muy homogéneos y Cruz Grand Tour es acerca de la riqueza entonces él tuvo que ir a buscar en la biblioteca todo lo que agregaba a enriquecer esa aquí está la historia aquí están los ratings para la gente que quiere saber los ratings y aquí está lo que más me gusta de todo esto a la música es una maravilla cada mes cada dos meses esto le va a encantar a mi socio Manuel Somoano Hijo cada dos meses invitamos a un músico que venga a degustar todas nuestras champañas cada una y para cada una va a proponer una música distinta ella por ejemplo es Katia que el apellido es un poco complicado es Katia que es una gran pianista joven muy reconocida y ella toma y prueba el champaña y se inspira ella probó Grand Tour y ella sintió El Emperor de Beethoven ella es clásica y después probó el 2003 y sintió el verano el verano de Vivaldi y así pues para cada champaña ella identificó una música y esto lo vamos a tener cada dos o tres meses ahora el próximo es Katia Jones un jazzista y él también y es increíble porque lo que nosotros estamos proponiendo es que la gente se conecte con sus emociones y que descubra cuál es la música que este champán o el vino esto no es solo el champán esto puede ser en cualquier cosa pero nosotros lo queremos proponer a través de Krupp porque Krupp es una casa musical porque nosotros tenemos los dos club que son los solistas es un homenaje a los solistas el solista de Empironoad y el solista de Charronio ok un salaparcel un solo venido un solo año una una sola variedad después tenemos la música de los años cada música es distinta cada año se hizo esto bajo tu presidencia esto es un bebé tuyo es mi gente es tu calli también y es Krupp tal vez incorporado del siglo XXI exactamente y un poco para llegarle a ese público un rápido de información que maravilla vamos a poner para nuestros y en muy poco en muy poco tiempo habrán 3, 4, 5, 6, 7, 8 distintas proposiciones musicales luego seguimos y hay todas las sugerencias la temperatura el maridaje también y luego tenemos el maridaje full pairing full pairing que maravilla y después tenemos Krupp lovers porque contamos de nuestros Krupp lovers porque esta casa tiene un activo fabuloso que son sus consumidores sus clientes que son personas que quieren que tenemos siempre una referencia a algún Krupp bueno Magui realmente esta entrevista la he disfrutado inmensamente en el plano personal te puedo decir que ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista de los que nos siguen desde el punto de vista de las personas que con mucha humildad nos permiten a nosotros entrar en su espacio sagrado que es el espacio de su tiempo libre de su tiempo de ocio que como decía el gran poeta chileno Pablo Neruda el momento de ocio el momento de perder el tiempo es el más importante porque uno se descubre así nos invitan a ser parte de su vida y creo que esta entrevista la van a apreciar de sobremanera te quiero invitar muchas veces más a Puerto Rico y quiero decirte que en términos generales como consumidor de cruz como cliente de ustedes le auguro unos años fantásticos unos años de gran crecimiento de gran expansión bajo tu presidencia así que no podemos expandir demasiado porque es una casa que sabemos que no podemos hacer más de lo que nos da el poder hacer todo con el nivel de exigencia y de calidad que es la base de esta casa entonces estamos convencidos que es hasta ahí pero se puede soñar con cruz sin tomarlo todos los días claro que sí yo sueño con cruz y no lo tomo todos los días y cruz que es una filosofía es una filosofía que empieza por enseñarnos que nunca es tarde en la vida para hacer tus sueños realidad como pasó en el caso de Joseph que empieza todo esto tarde y él hace sus sueños realidad que es saber que no hay que tener miedo cuando queremos ir más allá y es ir por encima de los límites y no tener miedo para hacerlo y luego la otra enseñanza que nos permite en cualquier dominio es saber que si queremos hacer cambios a través del tiempo tenemos que asegurar la transmisión que es lo que hizo vamos a brindar a Joseph Krupp así que esta casa está llena de historias con nuestros televidentes para despedir siempre hay ese homenaje a los beyonders tú ves a la gente que quiere ir por encima de los límites beyond the limit son los beyonders nada es imposible y con Krupp todos los sueños son realidad en una coma salud muchas gracias amigos gracias por seguirnos esto ha sido un placer en todo el sentido de la palabra en el mejor sentido de ese vocablo maravilloso al que llamamos vino placer eternidad salud y nos vemos pronto amigos y nos vemos en el próximo Gracias.